Con el incremento al salario mínimo, la posibilidad de un aumento al precio de la tarifa de transporte público podría analizarse, precisó el presidente de la empresa Murallas de Campeche, Heraclio Soberán y Sosa, al explicar que el aumento salarial vendrá relacionado a la inflación en el precio de refacciones afectando a este sector. Lo que pasa es que ahora como puede ser tema, tema a tratar por el incremento a lo mismo, al salario, porque de todas maneras, al subir el salario con toda seguridad, la espiral también va a abarcar esta posibilidad de incremento a los precios de todos los productos. Entonces, lógico es que también a nosotros nos va a pegar. Descartó la adquisición de nuevas unidades en el 2018 ante el alza en el precio de hasta un millón 500 mil pesos por cada camión, aunado al alto costo que pagan por refacciones. Soberán y Sosa dijo, esperan así como en el sector pesquero la posibilidad de recibir del gobierno estatal un apoyo en combustible o facilitarles los créditos para comprar nuevas unidades. Cualquier refracción estamos hablando de miles de pesos. Entonces sí, yo pienso que sí debe tomarse ya en cuenta esa posibilidad de apoyar. De alguna forma, insisto, pueden ser créditos blandos, pueden ser apoyos con el combustible, acuerdos con Pemex, con el gobierno federal, que nos den una tasa preferencial en el pago del precio del litro de combustible, del diésel. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar, Noticias.